Bueno, estamos aquí con Diana Ramos, que es una muchacha que se incorpora a nuestro staff de médicos, de esteticistas, de enfermeras, todas las personas que la atienden. Y ella se dedica justamente a hacer microblading, que no es otra cosa que hacerse las cejas pelo a pelo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces quisiera que le explicaras a las futuras pacientes, que seguramente te van a llover porque todo el mundo quiere hacerse las cejas y todo el mundo quiere hacerse las pelo a pelo, en qué consiste el tratamiento y cuánto dura y si es doloroso, todas esas cosas que uno se pregunta cuando se va a hacer algo nuevo en la cara. Perfecto. Bueno, decirles que el microblading nace en Europa y surge en Europa y relativamente aquí es un poquito nuevo. Que es sencillamente microblading, se utiliza un blade, bien sencillito y todo es muy natural, con un pigmento y se va pintando como el pelo a pelo en las cejas. Lucen muy naturales, son muy sencillas, son demi permanente, o sea que solo duran de uno a dos años, lo cual es bueno porque dentro de dos años si usted se quiere cambiar la forma, si surge otra cosa nueva, uno nunca sabe y pues creo que es bien interesante eso acerca de microblading. Y cuando te lo haces puedes tener, o sea tu vida normal, tú te puedes lavar tu cara, puedes utilizar productos desmaquillantes y todo y eso no se te va en uno o dos años. No se te va, correcto. Es bien natural, bien sencillito, es como un tatú pero solamente nos quedamos superficial y al estar tan superficial es por eso que dura de uno a dos años. Pero es bien sencillo, sin ningún tipo de problema, tu vida sigue normalmente, es bien lindo, queda el microblading bien natural. ¿Y duele? Algunos pacientes me dicen que sí, algunas me dicen que no, otras me dicen que se siente como una pinza, pero igual usamos Numen Cream que es la crema anestesia y pues no, el dolor es bien mínimo. Además la belleza dicen que duele, la belleza duele y cuesta, ¿verdad? Correcto. Y tantos sacrificios que hace uno por la belleza, más duele sacarse los cejos, perdón, las cejas pelo a pelo, eso sí duele. Correcto. Así que pasar un poquitico de molestia que seguramente que es lo que se siente, pues vale la pena para tener un maquillaje permanente, para que... Porque a veces uno no se ve bien en ese momento. Y pierde tiempo. Porque no tiene la luz, que no está muy buena, si cambias de locación y sin embargo de esa manera tienes las cejas siempre perfectas y además las cejas justamente en el rostro es el complemento, es el marco. Es el que te ayuda a que todo lo que tú te hagas de maquillaje resalte. Así que ya saben lo que tienen que hacer, venir por acá, preguntar por Diana, es la muchacha que se dedica a eso. Después veremos el resultado de la paciente, cómo ha quedado y recuerden que esto es My Cosmetic Surgery, el mejor lugar donde se puede hacer cualquier tratamiento y cualquier cirugía. Y el número ya se lo sabe, pero yo se lo recuerdo siempre, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.